El delegado municipal de Educación, Francisco Javier Segovia, ha realizado un primer balance de las obras de mantenimiento y reparación que se han ejecutado en los centros escolares de infantil y primaria públicos de la ciudad. El objetivo de la delegación ha sido atender las demandas planteadas por los directores siempre con la limitación presupuestaria del propio ayuntamiento, que dedica la mayor parte de su presupuesto de educación al pago de calefacción, suministro eléctrico y personal de los cuatro centros públicos de la ciudad. Uno de los colegios donde se han realizado un mayor número de intervenciones a lo largo del año ha sido el CEIP Padre Marchena. La antigüedad es la principal fuente de problemas de un centro en el que se están realizando tareas de mantenimiento y pintura principalmente, a la espera de que se concrete la intervención sobre las cubiertas infantil dentro de las obras presupuestadas por el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía, más conocido como Plan OLA. Al Padre Marchena se le dedicaba mucho tiempo y mucho esfuerzo. Estaba en unas condiciones pécimes, o sea, tenía que pintar prácticamente todo el colegio entero. Muros exteriores también, interiores por actos de vandalismo, los herrajes, los cerramientos, ponerle un timbre nuevo para que los padres no tuvieran que estar esperando mucho tiempo en la puerta, las personas o alumnos que llegaran un pollo más tarde. También había un agujero que daba al cerro Parrita porque no se colaban los fines de semana a algunos vándalos. Se ha cerrado. Las porterías ya no tenían color, estaba completamente oxidada, se han tenido que pintar toda la antena nueva. Total, que aquello se le ha dado un buen lavado de cara que parecía al colegio, totalmente diferente. También se le han arreglado los árboles, se ha desbrotado lo que es el pequeño monte ese que hay dentro del colegio. En el CEI, Padre Jesús, las intervenciones han sido similares en características, mantenimiento y pintura exterior y metálica. Además, se ha aprovechado las vacaciones escolares para acometer la mejora de las instalaciones de algunos de sus aseos, unas obras que se extenderán a otros centros y que estarán concluidas antes del inicio del próximo curso. En nuestro centro, en nuestro padre Jesús, que prácticamente no estaba en condiciones, no le ha hecho falta mucho, se lo han enviado a los pintores, pintores más que todo del plan de empleo rural o del plan de emergencia. El director le ha dicho lo que quería que le pintara, se lo ha pintado y aparte se le cayó en uno de los pasillos un panel de azulejos, se le cambió completamente el panel de azulejos y unos cuartos de baño que estaban medio regulados, se arregló todo lo que se tenía que arreglar y ahora en el verano están los fontaneros del ayuntamiento terminando todo lo que es la instalación de fontanería en todos los colegios. Cuando terminan en un colegio se van a otro, así van rotando hasta que termine para el 15 de septiembre, están todos los colegios terminados, seguro. En el 6 Maestras Ángeles Cuesta las tareas de pintura exterior y metálica se han centrado en su fachada principal y verja exterior del centro. Una vez concluidas estas se han acometido pequeñas intervenciones, sobre todo de mantenimiento. Pues igual de todo, pintado el cerramiento exterior, el herraje, el pintado de la fachada interior y exterior, el podado de la arboleda, el arreglo de los cetos, la pintado de color albero y las cornizas de verde botella. Las vallas igual estaban ocitadas, ya no tenían color. Pues se han pintado todas de verde botella también, color muy bonito y ya estaba, el cambio es tremendo. En el Colegio Juan XXIII la mayor parte de las intervenciones ha estado condicionada por las obras que desde hace dos cursos sufre el centro. En este sentido el criterio de la delegación es el de hacer coincidir las de mantenimiento con el final de las obras de ampliación e incluso realizar otras intervenciones destinadas a paliar los constantes actos vandálicos sobre sus instalaciones y materiales. En Juan XXIII este año, lo que va este año en curso, se ha hecho poco, se hizo algo al final del año pasado y se terminó de pintar, queda un trocito muy pequeño que es donde está el arco iris, que no se pudo terminar de pintar porque el andamio no estaba homologado, total que estamos y a veces podemos comprar un andamio homologado para que se pueda terminar de pintar aquello. De todas maneras, Miguel, el director de Juan XXIII, no quería tampoco hacer más nada hasta que no terminara la obra del Plan Ola. Cerrar el claustro que hay detrás para evitar que haya actos vandálicos, no entren en el colegio, no se lleven los ordenadores o los proyectores que se han llevado también. A parte de que ya es que hacen daño por hacer, los alumnos de Juan XXIII tienen un pequeño huerto allí que ellos cultivan sus tomatitos, su pimiento, su cebolla y bueno, va, no la aprovechan ni nada, sino simplemente la arranquen y la dejan allí tirado. Y por lo demás, pues siempre estamos a disposición del directo, que es el que siempre me lleva por teléfono, para lo que haga falta, pues aquí estamos nosotros, dentro de nuestras posibilidades, porque las posibilidades económicas que tiene el Ayuntamiento ahora mismo son pocas. De forma genérica, el Ayuntamiento, sobre todo, ha portado mano de obra para efectuar las reparaciones, mientras que los centros han asumido en ocasiones el pago de material. Una colaboración que agradece la Delegación Municipal de Educación, cuya mayor parte del presupuesto se dedica a pagar calefacción, electricidad y personal de servicios. Todos ponemos nuestra parte, el Ayuntamiento pone los recursos humanos, en pintura blanca se compró un palet entero, cuando se acababa, pues se acababa. Y por otra parte, el colegio, los pocos presupuestos que tienen, pues ellos ponen también las pequeñas cosas que hacen falta, que algunas veces van sumando las pequeñas cosas con grandes presupuestos, que no es bueno, entre uno y otro vamos apañando y para que estén aquellos en condiciones. Es que, piensa tú nada más, que en Gazoy los colegios se llevan un montón. En Gazoy han dado los 10.000, 9.000, 10.000 euros cada colegio. Aparte, la luz eléctrica, aparte, sin meterle mano a las personas que están trabajando que lo paga el Ayuntamiento, como son los conceles, las limpiadoras y demás. Bueno, bueno, dentro de las posibilidades económicas que tenemos, pues hacemos todo lo que podemos y algunas veces algo más. Por último, el delegado municipal de Educación ha manifestado su intención de seguir en contacto con la Delegación Provincial de Educación con el objetivo de ampliar las especialidades educativas en nuestra ciudad. Especialmente, la delegación apuesta por la ampliación del ciclo formativo de cocina, bien a través de un nuevo curso de grado medio, bien mediante la creación del ciclo de grado superior o la puesta en marcha de una oferta parcial diferenciada, cuyos principales beneficiarios serían adultos en situación de desempleo. De todas maneras, yo voy a seguir insistiendo el proyecto para traer ciclo de cocina, prácticamente yo lo empecé en el año 2000, lo concedieron en el 2010-2011, tuvimos que esperar 10 años, pues si el ciclo superior de cocina también tenemos que esperar 2 o 3 años, o 4, lo que haga falta, pues esperamos, a ver qué vamos a hacer. Y la oferta parcial diferenciada, yo de todas maneras le he vuelto a mandar un escrito al delegado de educación en Sevilla, diciéndole que el número de matrícula o solicitud de matrícula para estudiar ciclo de cocina son 280 personas y que las plazas son solo 20, quitando los repetidores, las plazas que hay reservadas para personas discapacitadas y otras cuatro plazas que hay para las personas que se presentan con libre, pues lo que queda prácticamente son más o menos unas 20 plazas, y se han presentado por 180, o sea, eso quiere decir que 160 personas se quedan fuera, que eso es uno de los motivos por los que yo pido, oferta parcial diferenciada, o el desdoble o que nos conceda otro primer curso del ciclo de cocina de grado medio, o que nos conceda el ciclo de grado superior, que es que hay personas que han terminado el ciclo de grado medio, después han estudiado bachillerato o tienen ya bachillerato y quieren seguir estudiando, pero claro, las posibilidades económicas que tienen para desplazarse todos los días a Sevilla, que es el único sitio donde hay un ciclo superior de cocina, pues todo el mundo no puede.